Vamos por fin, lo que yo y todo el mundo esperaba, el disco de la posta, sí, ¿qué vamos a encontrar en él? Bueno, es un disco súper romántico, retro, con ensambles vocales que les va a encantar. Y aparte, trae música que le va a gustar a la gente de todas las edades, de verdad, ya está a la venta, cómplenlo. Y también, si van en este momento a comprarlo a la tienda, justo ahorita les va a costar la mitad de lo que les cuesta cualquier otro disco. Y incluye un DVD, así que está buenísimo. Fíjate. Yo quiero invitar a toda la gente, este 14 de agosto, un showcase y firma de autógrafos en Plaza Loreto a las 6 de la tarde. ¡Ay, padrísimo! ¿Y qué vamos a escuchar ahorita, chicos? Pues vamos a cantar para todas las reinas nuestro primer sencillo que es Rómpeme, Mátame. ¡Ay, un beso para todas! ¡La posta, por fin! ¡Y completamente en vivo! ¡Bravo! Tus ojos ya no me miran, son tus labios, dos mentiras. Son tus labios, un lenguaje, suelto y caricia. Son tus labios, sí me siento viva, prefiero ser puro exángel que me tires de las vidas. Que una muñeca deja de... ¡Rompe! ¡Mata! 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 Por eso rompe, me mata, me veo No te ignores, no por mi vida Prefiero que tú te mates Que morirme cada día ¡Rompe! ¡Mata! 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 ¡M Mi placer y mi agonía En sus manos Con una me das cariño Con una otra me dominas Prefiero sentir la escuela Que me hincas cada día A ser la flor que en un vaso olvida En una esquina Por eso que usted me matame Pero no te ignores No, mi vida Prefiero que tú te mates Que morirme cada día Por eso que usted me matame No te ignores mi vida No, prefiero que tú me mates Que morirme cada día No, no me matame Pero no te ignores No, mi vida Prefiero que tú me mates Tienes que morirme cada día No, no me matame nos vemos mañana que Dios los bendiga no se pierdan mañana el programa que es mi último día